Yo empecé a sentir lo que es el amor, pero estando juntos empezamos a sentir la presencia del amor de Dios. En mi caso, primero fue la Virgen. Recuerdo que en un viaje que hicimos, en plena pandemia, fuimos a Turquía y en Éfeso fuimos a visitar el lugar donde estuvo la casa donde la Virgen María pasó sus últimos días. Y al entrar ahí, recuerdo que pudo visualizar su rostro. Grande fue mi emoción. Continuando el viaje, ya en Egipto, me acuerdo que estaba orando por un amigo que tenía cáncer y siento nuevamente que la Virgen me dice que mi amigo también tiene que orar por él, porque si no, difícilmente se podría sanar. Llegamos a Chile con María y nos juntamos con él y empezamos a orar los cuatro. Para la alegría de nosotros y gloria de Dios, él se operó y de su cáncer se recuperó. A pesar de esto, eran tantas las barreras y el muro de cemento que yo construía alrededor mío que mi corazón seguía endurecido, hasta que un día en una misa, también el Padre Carlos Cano nos invitó a hacer el retiro de Maus. En ese retiro, tuve un encuentro con Jesús, pero Jesús vivo, resucitado. Y entendí por fin que cuando dicen que Jesús está resucitado es porque uno puede hablar con él, estar con él y sentir su presencia. Fue en ese retiro donde entendí y conocí lo que era la oración. Y que en Santa Gemma había una capilla de oración a la cual nosotros no habíamos entrado nunca. Salimos del retiro y con María nos hicimos adoradores. Recuerdo de las primeras veces que fui, lo único que hacía era sentarme a leer un libro que me habían dado en el retiro porque no sabía y no entendía qué era lo que tenía que hacer. Hasta que a la segunda o tercera vez que voy, María me pregunta, ¿cómo te fue? Me dije, bien tuve el yendo. Me dijo, oye, pero si Jesús está ahí, ¿por qué no hablas con él? Yo, evidente, esperé que pasara una semana, fui a la capilla de oración y me acuerdo que estábamos empezando a ir a oración y yo estaba empezando a ir a las reuniones de OUS a las cuales yo no me sentía muy cómodo tampoco porque eran reuniones con personas que yo no conocía. Y encontraba como raro estar compartiendo con gente que uno no conoce. Entonces, esa vez fui a la capilla de oración y le dije, Señor, ¿qué esperas tú de mí? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Y para mi sorpresa, sentí que el Señor me habló y me dijo, mira, párate y al fondo de la capilla hay una Biblia. Ábrela donde tú quieras. Fui, efectivamente había una Biblia y cuando la abrí, la abrí en Lucas capítulo 24 de 13 al 35, el camino de OUS. Fui ahí cuando entendí que efectivamente tenía que seguir asistiendo a la reunión de OUS y de a poco empezar a servir. Empecé a servir en los retiros de Santa Gema. Después fuimos a abrir el retiro a San Pablo, a Ponto, a Santiago, a la Bruta de Lourdes, que es la cisterna. Y próximamente queremos llevar el retiro a Rancagua y a la parroquia de Santa Sofía. ¿Por qué? Porque Jesús me pidió que sirviera. Después de eso, de esa experiencia, la vida de nosotros cambió completamente. Después de no querer participar en el retiro de Maús, la semana pasada tuvimos un retiro y no fui el coordinador. Con Mari, seguimos siendo adoradores de la noche y cada decisión importante que tenemos que tomar, la tomamos en la capilla de adoración, porque es ahí donde el Señor nos puede responder con claridad qué es lo que Él quiere de nosotros. Es ahí donde nos llenamos de paz, amor y la bendición del Señor. Porque el camino no es fácil, pero lo que quiere es que estemos aferrados a Él, adorándolo y sirviéndolo a nuestros hermanos. Muchas gracias.